En aras de enfrentar la COVID-19 y cumpliendo las orientaciones del Ministerio de Salud, actualmente en el pediátrico cienfueguero solo se brindan consultas externas de oftalmología, ortopedia y traumatología. El resto fueron reorientadas a la atención primaria de salud. Por sus altas incidencias, las consultas de nefrología y neurología de toda la provincia se concentran hoy en el área 2 de la cabecera provincial. En tanto, el cuerpo de guardia de la única institución pediátrica cienfueguera se ha rediseñado. Ahora existen dos entradas, una para atender a los pacientes con síntomas respiratorios y otra para el resto de las patologías. En esa consulta respiratoria tenemos al 100% las medidas de bioseguridad desde el enfermero clasificador hasta todos los médicos y todo el personal de apoyo médico que lo va a valorar, hasta también las auxiliares de limpieza que tienen sus medidas de bioseguridad específicas. Por ejemplo, cada 25 minutos hacemos una limpieza con cloro en la superficie física, en la superficie de las manos. Todo está bien aclarado, todo el mundo tiene sus funciones de trabajo. Todos los casos sospechosos de niños desde el mismo cuerpo guardia lo trasladamos hasta el centro especializado ambulatorio Martínez de Girón. Las imágenes que hoy muestran todas las áreas del pediátrico perlasureño constatan que en los últimos días se ha incrementado la percepción de riesgo en nuestras familias. Ya cuando vienen, vienen con patologías, vienen específicas y vienen acompañados ya quizás de un posible ingreso. Ha habido días que hemos visto 24 pacientes en 24 horas. Eso no es común. El Paquito González Cueto tiene una capacidad de 180 camas. De ellas, solamente en la actualidad están ocupadas 54. Los niños ingresados en su mayoría padecen enfermedades crónicas. El personal de salud vigila con recelo a los infantes y controla rigurosamente la organización e higiene en cada sala. Damaris Leiva Feijó, Notisur.